Buenas tardes a todos, ser bienvenidos. Quiero presentar a José Antonio Alonso. Somos amigos desde hace unos 14 años. Hemos calculado que tuve el gusto y el honor de enseñarles los rudimentos de la radiestesia, como he hecho con algunos de vosotros. Desde aquel momento quedamos unidos casi para siempre. Y él, con aquello, fue continuando, continuando, especializándose y hoy nos ofrece. Él es técnico en biohabitabilidad. Todo lo que está relativo a campos eléctricos y campos electromagnéticos y radiofrecuencias. Tiene equipos de los que no podemos disponer el común de los mortales. Y está aquí porque lo vi el año pasado en Segovia y me pareció interesante esta conferencia que puede abrir los ojos y ayudar a quien tiene inquietudes en este campo. y, bueno, veréis que no necesita ni guía ni necesita nada que lo hace. Todo de cabeza porque lo hace. Habrá un turno, al finalizar un turno de preguntas para quien quiera. Pasaremos unas tarjetas, también para que cojáis quienes queráis, para que tengáis su contacto. Y vamos allá, porque el movimiento se demuestra andando. Pues muchas gracias, Santiago. Agradecer también a S&S por la organización de este evento. Muchas gracias a todas vosotras y a vosotros por la asistencia. Bueno, vamos a hablar de salud del hábitat. Yo siempre comienzo las presentaciones con esta transparencia en la que se muestran, bueno, pues lo que podrían ser tres pilares, los tres pilares que sostienen la salud, ¿no? Estaría la genética, estaría el estilo de vida, estaría el ambiente. En realidad, la genética a día de hoy, gracias a toda la evidencia, todos los estudios que hay de epigenética, sabemos que no es tan importante. Es decir, podemos nacer con una predisposición a sufrir una enfermedad X, pero un estilo de vida saludable, un ambiente adecuado, puede revertir la expresión de nuestro ADN. Puede suceder a la inversa, podemos nacer muy fortalecidos a nivel genético, pero un estilo de vida descuidado puede, como digo, generar lo contrario. De ambiente conocemos cosas, conocemos la contaminación por la combustión de motores, industria, cosas que vemos, pero hay muchas cosas que no podemos ver, no podemos sentir, no podemos notar, pero se pueden medir y puede que simplemente aquí haya muchas de ellas que no captamos, ¿no? La salud y el hábitat, por tanto, están muy relacionadas, más todavía a día de hoy que el ser humano de hoy, nosotros vivimos en torno a un 80-90% de toda nuestra vida en espacios interiores. Esto dista mucho de nuestros antepasados más cercanos, porque hay que retroceder por pocas generaciones para, de alguna forma, visualizar cómo vivían nuestros abuelos, ¿no? Más en el campo, trabajaban de sol a sol, más en contacto con la naturaleza. Obviamente estas viviendas eran mucho más bióticas, ¿no? Y a día de hoy pasamos gran parte del tiempo desde el colegio, pasando por diferentes tipos de formaciones, universidad. La gran mayoría de personas trabajan en espacios interiores y muchas veces nuestro tiempo libre, el poco que a veces tenemos, también lo solemos, ahora es un momento, lo solemos pasar en espacios interiores, ¿no? Dentro de esos espacios interiores habría un lugar muy importante, de alguna forma sería nuestra tercera piel, porque tenemos una primera piel, sería la epidermis, la segunda piel serían, pues, la ropa, el calzado, pero la tercera piel son esas paredes, techo, suelo que nos albergan de numerosos agentes externos, pero que a su vez pueden albergar diferentes tipos de tóxicos y demás. Aquí pasamos un 50% de nuestra vida, ni menos ni menos, se calcula. Pero si seguimos indagando aquí, en nuestra vivienda, encontramos otro espacio todavía más importante. Realmente yo no lo llamo dormitorio, lo llamo directamente taller nocturno de regeneración celular, es eso. Al final es un espacio en el que nuestro cerebro, todas nuestras células se van reparando de toda la batalla diaria a la que sometemos a nuestro organismo, muchas veces inevitablemente, pues en el trabajo, en el exterior, donde no podemos controlarlo. Ojo porque al final el cuerpo se recupera si lo exponemos a condiciones parejas, a lo que podríamos encontrar en naturaleza, en entorno no contaminado, es decir, que no haya radiaciones, que no haya tóxicos, porque si nos alejamos mucho de eso, va a haber un estrés. Nuestro cuerpo, muchas veces, aunque no lo notemos, va a estar en estrés, va a estar ocupando su tiempo en otras cosas y no reparando. En realidad todo esto lo estudia, lo analiza desde hace mucho tiempo, la geobiología, también conocida como medicina del hábitat, pero lo que al final ha cambiado en estas últimas décadas es un tsunami de numerosos agentes de origen artificial creados por el ser humano. Antiguamente, nuestros ancestros que empezaron con la geobiología, su trabajo era detectar inestabilidades geofísicas, corrientes de agua, fracturas geológicas, prácticamente con una aguja de brújula, con un geiger, y poco más, ya podían detectar lo que el global de las perturbaciones que se podían hallar en una vivienda. Pero estas últimas décadas hemos vivido, como digo, una explosión de numerosos contaminantes, radiaciones, que hace pocas décadas ni siquiera estaban. Por tanto, nace un término que de alguna forma engloba la vihabitabilidad todo aquello que quizá al código técnico de la edificación se le pueda estar escapando, porque al final sabéis que cuando nos hacemos una vivienda o la compramos, esa vivienda tiene que haber pasado un examen, un requisito para obtener lo que se denomina cédula de habitabilidad. Pero esa habitabilidad, por desgracia, ese repase para ver cómo está la vivienda, tiene que ver prácticamente con, la mayoría son factores del edificio a nivel de que tenga un buen aislamiento térmico, por supuesto que tenga electricidad, que tenga agua corriente, parámetros técnicos, muy poco biológicos, que van a tener que ver con las personas, animales o plantas que van a vivir ahí dentro. Realmente no se tiene en cuenta que ese edificio se haya construido sobre una alteración geofísica, que a 200 metros haya una antena de telefonía móvil, que esa instalación eléctrica que pasa por detrás del cabecero de la cama pueda o no generar un campo eléctrico o, por poner un último ejemplo, que esa pintura que recubre las paredes esté emanando, volatilizando, compuestos orgánicos volátiles cancerígenos. Eso no se tiene en cuenta. Entonces, realmente, con el análisis de biohabitabilidad, lo que intentamos hallar, detectar, son todos esos factores que, son muchos, pueden interferir en todos estos procesos biológicos. Entonces, al final, para resumir todo esto, necesitaríamos reunirnos quizá algunas semanas para desgranar todo esto en profundidad, pero, obviamente, no tenemos tiempo. Vamos a dar una breve pincelada a algunas de las cosas más significativas que habitualmente analizamos. Tenemos en cuenta diferentes parámetros ambientales que van a tener que ver con diferentes mediciones interiores. Analizamos parámetros eléctricos genéricos, las características técnicas de la instalación eléctrica, la toma de tierra, la impedancia ómica de la puesta a tierra. Ahora profundizaremos un poquito más. ¿Qué es eso? Los campos eléctricos alternos y los campos magnéticos alternos también lo vamos a ver un poco más en profundidad. No pierdo más tiempo aquí. Los transitorios de tensión y corriente, la vulgarmente denominada electricidad sucia, sería, cuando contratamos la electricidad a la eléctrica de turno, estamos contratando 230 voltios a 50 hercios. Pero la electrónica moderna, dentro de esa sinuseidal pura de 50 hercios, también incorpora o inyecta frecuencias mucho más elevadas. Muchas veces en otro orden de magnitud superior, en el rango de los kilohercios. Entonces hay un ruido eléctrico que no debería de estar ahí. El problema es que cuando pasamos en el espectro electromagnético de 30 kilohercios, la energía ya no la medimos tanto como un campo eléctrico magnético, sino que se comporta como un todo. Entra dentro a formar parte de las radiofrecuencias. Se escapa del cable de forma radiada. ¿Qué queremos decir con eso? Que al final, para entenderlo, nuestra instalación eléctrica se convierte en una antena radiante. Entonces, lo bueno de todo esto a mí, realmente cuando empecé con todo esto y por eso seguí, es que para casi todo encontramos soluciones. Muchas son muy económicas, a veces haces una diagnosis y la misma noche, ayer por ejemplo, me di un dormitorio con campos eléctricos extremos y esa misma noche ya la persona disfrutó de un nivel realmente bajo, cercano al de la naturaleza, simplemente con una acción en el cuadro eléctrico totalmente gratuita. Por ejemplo, para el tema de la electricidad sucia, hoy en día nos utilizamos cuando es necesario filtros, que lo que hacen es intentar dejar pasar solamente la frecuencia que necesitamos para encender esa bombilla, este ordenador, sería 50 Hz, todo lo de arriba lo intenta minimizar. Al final es la palabra, muchas veces no llegamos al cero, pero lo que intentamos es convivir con la tecnología, que nos ha facilitado mucho la vida, minimizando esas crestas de posición. Las ondas electromagnéticas, altas frecuencias, que quizás sea lo que más os suene, también vamos a verlo un poquito más en profundidad. Analizamos también campos eléctricos continuos, electrostática es, todos hemos experimentado, esa chispa cuando tocamos un elemento metálico o nos toca otra persona, hay una diferencia potencial de un cuerpo a otro, para equilibrarse, se genera a partir de entre 2.000 y 3.000 voltios de tensión superficial de un elemento a otro, se genera el efecto físico del arco voltaico, es cuando ves la chispa, a veces duele, ¿vale? Pero podemos estar inmersos en un campo electrostático inducido corporalmente de 1.000 voltios, por ejemplo, no llegar a notar nada, pero estar en tensión, nos genera un estrés, ¿no? Entonces, para todo eso, intentamos superficies, revestimientos, tapizados, cortinas, ropa de cama, que sea de materiales naturales, ¿vale? O si son sintéticos, que no tienen por qué siempre generar electrostática, se miden, se dan lo que hay y no se cambian, ¿no? Los campos magnéticos continuos sería algo así como lo que genera un imán. Pueden, por ejemplo, deberse a la estructura del edificio, los edificios modernos de hormigón armado, que llevan varillas de acero corrugado, mayazos en el suelo, ligas metálicas, por su manufacturación pueden imantarse. Al final, es algo así como cuando tú intentas medir una pequeña piedra de hierro en la naturaleza con una aguja de brújula, intentas ver qué polaridad tiene, realmente no vas a medir nada. ¿Por qué? Porque cada una de las partículas tiene un norte aleatorio. Pero cuando tú tienes una varilla de hierro y consigues gracias a la imantación poner de acuerdo todas esas partículas a una polaridad en concreto, lo que hace es que el norte de una suma a la otra y suma a la otra y al final tienes un elemento que a X centímetros o metros todavía perturba el campo magnético terrestre, que es un patrón biológico de referencia para la biología humana. Ojo porque también podemos incorporar mobiliario, una cama metálica, un colchón con muelles que genere, no siempre, ese tipo de perturbación. La radioactividad, bueno, ahí medimos materiales de construcción sospechosos. Lo que hacemos es medir primero el suelo, la tierra del monte de un huerto cercano a la vivienda, cogemos una referencia, un valor al cual las personas que viven en ese entorno están adaptadas por evolución genética y lo comparamos con dichos materiales de construcción que pueden venir de otros lugares geográficos más radiactivos, más graníticos, por ejemplo. Un subproducto de la radioactividad sería el gas radón, además es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón. Lo genera principalmente la desintegración radiactiva terrestre, geológica, pero también a veces puede inducirse a las viviendas a través del agua sanitaria, de materias de construcción otra vez, de gas naturales, etc. Bueno, hemos hablado un poco de las inestabilidades geofísicas, quizá os sueñe, corrientes de aguas subterráneas, fracturas geológicas, también también las redes energéticas Harman, Currie. Esto sería un factor totalmente natural, siempre ha estado ahí. No es ni bueno ni malo, de hecho la naturaleza, como es muy sabia, ha sabido adaptar a diferentes animales o plantas a esos lugares. Hay especies en las que el vegeta mejor, por ejemplo una higuera se dice, que fructifica mejor sobre una corriente de agua subterránea. En cambio un pino, las coníferas, muchos habréis visto que están con los troncos torcidos, están evitando, su copa evita esa zona de intensa radiación terrestre. En realidad ese pino no hubiese nacido ahí. Porque al final, igual que muchas veces vemos personas que quieren ser padres y no logran ese proceso en lugares perturbados, la biología es muy sabia y no tira para adelante esa vida porque piensa que va a vivir toda la vida ahí y no son las condiciones ideales. Esa semilla de pino, por ejemplo, no germinaría ahí de forma natural, le pide frenarse y si cambia de sitio ya se lo pensará. Normalmente esos pinos, esas plantas, las han plantado nosotros y no en buenos lugares. Pero, como digo, puede suceder totalmente lo contrario con otras especies, igual con los animales. Un perro pues va a estar como nosotros, mal sobre una provincia de agua falla, pero a un gato le va a gustar. Entonces, no son cosas ni buenas ni males. Tenemos que conocerlas y conocer el lugar, ¿no? Bueno, la presión acústica sería uno de esos pocos factores que sí, dentro de unos rangos, de unas tolerancias, dentro de unos hercios, podríamos, lo detectamos, ¿no? Pero también estarían los infra y ultrasonidos. Eso se nos escapa, pero que otra vez nos puede generar un estrés, ¿no? La luz, factor, me encanta. El tema de la iluminación, lo que intentamos en espacios interiores es reproducir lo que todo el tiempo aquí estamos persiguiendo. La referencia es la naturaleza, el sol, el astro rey. Intentar que una luminaria, que una lámpara reproduzca lo más cercanamente posible ese espectro, ¿no? Que no genere parpadeo y no, bueno, pues que tenga todos los colores para que me entendáis todas las frecuencias del arco iris. En realidad es muy importante y sobre todo porque muchas veces trabajamos muchas horas, ¿no? Con elementos, pantallas, estamos mirándolas directamente. Hay ordenadoras que generan un parpadeo. El parpadeo a veces no lo puedes detectar. No lo ves porque la pantalla se está encendiendo y apagando a gran cantidad de ciclos por segundo y no somos conscientes. Pero eso no quiere decir que nuestro cerebro esté mandando señales todo el tiempo a nuestro nervio óptico para modular la pupila. Por lo tanto, genera un estrés óptico sin precedentes. Y a veces hay pequeños trucos que haces en la diagnosis que cambian totalmente el panorama. Al otro día me acuerdo en un lugar de trabajo, de teletrabajo, teníamos un ordenador con un parpadeo del 100%. 100% quiere decir que en una gráfica tienes picos, intensidad en luxes, que toca techo, pero un valle con oscuridad absoluta. O sea, hay muchos periodos de tiempo de nanosegundos que la pantalla está completamente apagada. A veces es un juego de teclas y eso lo quita, ¿vale? Lo está generando la electrónica. Lo mismo con la temperatura de color. Te viene por defecto, el fabricante te deja una temperatura de color de unos 6.500 grados Kelvin. Eso es la denominada luz azul. Esas frecuencias de en torno a 420 a 475 nanómetros de longitud de onda, la luz azul tiene la particularidad de ser muy penetrante y llegar a la mácula y generar lo que se denomina de generación macular. Es tan sencillo como en numerosos sistemas operativos podemos, con un juego de teclas, modular esa temperatura de color y hacer la pantalla más anaranjada, ¿no? Es muy sencillo, es tener la información y compartirla. Bueno, ya aquí entraríamos un poco en el bloque de factores químicos, ambiente interior, estaría el formaldehido. Es un elemento que, por ejemplo, este tablero de aglomerado lleva una lámina de melamina. Está, digamos, sellado, pero hay algunas zonas. Aquí, por ejemplo, está roto y yo veo, noto, esas virutas de madera que han encolado y esa cola lleva ese elemento cancerígeno directamente. Pero es legal. Sigue poniendo los muebles, sobre todo al principio, el primer verano, es muy contundente esa volatilización y, sobre todo, tener en cuenta una cosa. Cada cinco grados más de temperatura ambiental se duplica esa volatilización. Con lo cual, en verano, puede ser, no ventilamos o no sellamos bien, un problema, ¿no? Compuestos orgánicos volátiles, bueno, porque hay muy diversas fuentes, partículas y fibras. Es muy interesante medir el... Bueno, recogemos un litro de aire del exterior y analizamos en seis canales, desde partículas de 0,3 micrómetros hasta partículas de 10 micrómetros. Vemos qué cantidad de partículas estamos inhalando y hacemos un poco el verso, qué hay fuera, qué hay dentro. La referencia es igual o mejor que fuera deberíamos de estar. Muchas veces estamos peor. A veces es polvo doméstico, otras veces son, pues, eh... Eh... Si hay, por ejemplo, hongos, podemos llegar a detectar por esporas, ¿vale? Hay dormitorios donde hemos analizado una cantidad de esporas realmente espeluznante y, cuando investigas, ves un armario empotrado que han, eh... pues, por la parte de atrás han puesto una lámina de este tipo de madera, han puesto un poliespán, han generado las condiciones, el sustrato perfecto para esos hongos, pues, se genera un problema ahí, pero también en el aire, medible. Eh... Humedad relativa del aire, muy importante. Dióxido de carbono, lo generamos nosotros. Eh... Iones, muy importante medirlas, eh... Eh... La cantidad de iones por centímetro cúbico de aire, tanto de cargas positivas como negativas, ¿vale? Por ejemplo, materiales electrostáticos se comen la ionización eh... electricidad atmosférica, ¿vale? Pues, pues, sería un poco un resumen de lo que, de lo que podemos hacer, entre otras cosas. Bueno, trabajamos con la norma técnica de medición en baurology, eh... recientemente actualizada, la versión 2024. Nos ofrece unos valores indicativos para zonas de descanso. Repito, la referencia es la naturaleza. Es muy sencillo de entender, es un semáforo. Valores en verde, eh... Y ya vamos ascendiendo la gravedad, ¿no? Cuando... No se ve muy bien el color, ¿vale? Pero cuando ya entramos en un valor más rojizo, quiere decir que nos estamos alejando de los valores que podríamos medir en entorno no contaminado, naturaleza y niveles, pues, a más violeta, quiere decir que deberíamos de actuar, de mejorar, de poner una barrera, de atenuar eso con carácter de urgencia, ¿no? Eh... Dentro del concepto... De todo el concepto que hemos visto, quizá lo que más os suene es, pues, el concepto de la contaminación electromagnética, ¿no? Eh... Claro, hoy en día, yo creo que al final ya lo tenemos, una parte de la población bastante instaurado, y... Incluso creo que los científicos, pues, ya se cansaron hace tiempo, ¿no? De ese debate que todavía hay personas, pues, que siguen generando, ¿no? Porque realmente está... Parece ser bastante demostrado, ¿no? Pero así todo hay personas, en muchas ocasiones, pues, que... Que te preguntan, ¿pero por qué los campos electromagnéticos nos pueden hacer daño si estos están desde el origen de la vida en la Tierra? Y yo les digo, es cierto. Les pongo cuatro ejemplos. Uno sería la radiación solar y cósmica. Otro sería el campo geomagnético. Otro, el campo electro-atmosférico. Esa diferencia potencial entre la corteza terrestre y la ionosfera. Por poner un cuarto, estaría la desintegración radiactiva de cada lugar geográfico, ¿no? Son cuatro ejemplos de campos electromagnéticos, de fuentes, pero con una gran diferencia. Están ahí desde el origen de la vida, generan un fondo que para nosotros es cero o, mejor dicho, es necesario porque no podemos convivir sin nada de esto y lo sabemos. ¿Qué pasaría si una persona deja de exponerse a la beneficiosa radiación solar directa sobre la piel sin filtros? Que al final va a sufrir un déficit de sintetización de la vitamina D. ¿Qué pasaría si nos quedamos un solo instante sin ese campo protector que genera el campo magnético terrestre? Bueno, pues así con todo, ¿no? La pregunta es, ¿y qué pasa con todo esto? Porque realmente esta transparencia, si se la hubiésemos puesto a nuestros abuelos, nos hubieran dicho, caramba, todo esto cuando yo era joven no estaba. Pero al mismo tiempo sabemos que la biología humana tiene capacidad de adaptación a cambios. Pero esos cambios sabemos que se llevan a cabo en periodos de tiempo muy largos para fluctuaciones muy débiles. Hablamos quizá de unos cuantos miles de años para adaptarnos a unos pocos nanoteclas. Y el problema es que el fondo electromagnético natural ha cambiado unos pocos millones al alza en solo 50 años. Muchas fuentes que no existían, ¿no? Y no tenemos tiempo para adaptarnos a ello. ¿Pero por qué nos perturban esos campos electromagnéticos? Bien, pues porque nuestras células generan campos electromagnéticos igual que nuestro corazón, medible, ya sabéis. Nuestras neuronas se comunican por impulsos eléctricos. En realidad todo nuestro organismo genera un campo bioelectromagnético que a su vez interactúa con el medio y, por tanto, todos los factores externos pueden condicionar ese correcto funcionamiento bioelectromagnético. Dentro del espectro, bueno, hoy vamos a tocar muy poquito, vamos a rondar esta zona solamente, ¿vale? Baja frecuencia, 50 Hz y subarmónicos, radiofrecuencias y microondas, ¿vale? Dentro de la baja frecuencia habría como dos apartados. Estarían los campos eléctricos y los magnéticos. Los campos eléctricos los genera la tensión eléctrica. Siempre me gusta poner un simil hídrico. Si tenemos una manguera, una llave de paso, una manguera y queremos regar nuestro jardín pero todavía no queremos regarlo y el pistón de salida lo tenemos cerrado, la llave de paso estaba abierta, ¿qué pasa dentro de esa manguera? Una presión hídrica. Esa presión, en lenguaje eléctrico, sería tensión. La manguera, el cable eléctrico, está en tensión aunque la luminaria esté apagada. El consumidor final no esté generando un consumo energético. Esto puede ocurrir en carcasas de elementos de, bueno, pues, electrodomésticos que no estén con toma de tierra o que no tengan clavijas suco. Ahora veremos qué es eso. Pero en la mayor parte de las viviendas lo que vemos es que la instalación eléctrica doméstica son centenares de metros los que envuelven en forma de malla, de araña, nuestros techos, paredes, generan, pueden generar campos eléctricos de mayor o menor intensidad. Y esto es una representación que a mí me gusta mucho porque es bastante gráfica y vemos un poco la realidad. No podemos verlo, pero es así. Actúa un poco como el campo eléctrico, imaginaos igualmente como si fuese agua. Es como va buscando, por diferencia potencial, el suelo, ¿vale? Es como una cascada. Es una cascada que lo que ocurre es que la persona cuando se tumba en esta cama, al ser más conductiva que el aire, 70% agua, se nos acopla corporalmente. Entonces dormimos con una tensión inducida corporal que no existe en la naturaleza, en menos a 50 Hz, ¿no? Por tanto, la medición de campos eléctricos alternos es muy importante. La realizamos con este tipo de instrumental y también invitamos a la persona que se tumba en la cama y le medimos la tensión inducida corporal que induce su propio organismo que está sobre su piel, ¿no? Solo necesitamos unos valores y eléctricos de referencia para saber y una unidad de medida por dónde andamos, ¿no? Y al final, pues, bueno, hay diferentes tipos de metodología para medir el campo eléctrico alterno, pero, por ejemplo, medir, escultar, analizar centímetro a centímetro la superficie de esa cama. Lo podemos hacer con este equipo de aquí, midiendo en voltios por metro, ¿vale? Y el voltio metro realmente lo que nos da es una intensidad que, bueno, pues, si la persona está sana, hasta 5 voltios metro sería un valor tolerable siempre bajar lo máximo posible, pero habitualmente estamos en esta zona, ¿vale? La persona está durmiendo de forma totalmente, bueno, pues, muy justificada, no tiene ningún sentido, con una tensión que, por otra parte, podemos, como hemos dicho, medir, estamos la persona en la cama, podemos medir la unidad media seria el milivoltio a ese individuo acostado. Y esto es muy impactante porque al final es una medida que se te queda en la memoria y al final la persona, pues, tenemos equipos que también hacen sonido para interpretar un poco el grado de gravedad de la situación y cuando revisamos la instalación, cerramos el grifo de circuitos que pasan por detrás de nuestro cabezal, están cerca de esa persona 8 horas cada noche y ya no hay tensión, el equipo se calla. La pantalla registra un valor más bajo. Es fácil. Lo tenemos que conocerlo. Hay mejoras que podemos ir haciendo. Hay, bueno, pues, switches, hay interruptores, hay mandos, como el mando de la puerta del garaje, desde el cual, acostados en la cama, cuando ya queremos apagarlo todo, podemos accionar y cortar de forma inalámbrica, es un pulso que no tiene un efecto biológico, sin levantarnos, sin ir al cuadro, esa instalación eléctrica, ¿vale? Por tanto, podemos optar por la desconexión manual, pero también por este tipo de dispositivos que, ojo, no siempre funcionan. ¿Por qué? Cada vivienda necesita una diagnosis, cada dormitorio también, cada espacio cambia. No hay una recomendación estándar. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo esta pared y aquí tengo un vecino contiguo, puede que tenga una inducción de campo eléctrico de la vivienda contigua. Con lo cual, cuando medimos esta pared con nuestra instalación eléctrica conectada y todavía medimos un campo, nos tenemos que ir a trabajar con otras herramientas. Vamos a apantallar esa pared. Hay distintos materiales, como por ejemplo pintura electroconductiva con una placa y puenteando esa pintura a una puesta a tierra. Como digo, vamos a especificar un poco mejor que eso. En una instalación eléctrica nueva, en una rehabilitación, en una construcción se hace mucho, lo que utilizamos es un cable blindado. ¿Veis? La gran diferencia es que la vaina protectora externa por el interior lleva otra vaina metálica, de aluminio, que va derivada a tierra y al final un poco ejerce esto. El campo se expande en un cable convencional, aquí se confina y se deriva a tierra. Encuentra un camino tan fácil que, bueno, pues se va a tierra y no medimos nada. La puesta a tierra es muy importante porque al final todo lo que estamos diciendo necesita de una derivación. La puesta a tierra otra vez, sin ilídrico, sería, vamos al lavabo, abrimos el grifo del baño y el agua fluye, pero vamos a imaginar que el desagüe está, es muy estrecho o está obstruido. ¿Qué pasa en ese lavabo? Al final el agua va a desbordar. Si tenemos una toma de tierra con mucha impedancia, con mucha resistencia a trenar esos campos eléctricos, no va a poder con todo. Por lo tanto, la toma de tierra debería de ser de baja impedancia. Hemos dicho antes que íbamos a comentar el tipo de clavijas que deberían de tener nuestros elementos electrónicos, electrodomésticos. Lo ideal sería este tipo de clavija, la clavija Shuko. Es esta redonda con fondo, vale, la grandota, que tiene, veis, estas partes metálicas de aquí que interconectan con este tipo de enchufes de base de enchufe de pared. Al mismo tiempo tiene estas patillas metálicas aquí. Esto roza esto, esta parte, y genera un puente de derivación de ese campo eléctrico, vale. Lo medimos con este tipo de instrumental y la unidad de medida es el ómnio y, bueno, pues instituciones como la norma técnica de Baubiologie, venida del Instituto Alemán de Baubiologie, nos dice que lo ideal sería una instalación de menos de 6 ómnios, vale. Hay de todo, hay viviendas que no tienen toma de tierra, hay otras que están en 200 ómnios, hay que mejorarla, hay que poner una pica más o varias en terreno adecuado, otras están bien con 2 ómnios. Ojo, a veces, me gusta siempre analizar todos los enchufes porque a veces encuentras una instalación que está muy bien, pero un par de enchufes que no tienen lo que se denomina, bueno, pues una correcta conexión, sería algo así como la continuidad la ha perdido con respecto a la pica. Hay algún sitio donde se ha desconectado y ese enchufe no está actuando a nivel de drenaje. ¿Qué pasa? O sea, que si es un enchufe de un pasillo me va a dar un poco igual, pero a veces te toca un enchufe al cual va una regleta en un lugar de teletrabajo. Y tienes todo esto con un campo eléctrico monumental porque esto no está actuando. Entonces, es muy importante analizar de forma unitaria esos enchufes. Y al mismo tiempo es muy importante la toma de tierra biológica. Porque estamos hablando de la toma de tierra de la vivienda, pero ¿qué hay de nuestra toma de tierra corporal? Porque al mismo tiempo, bajo mi punto de vista, estamos experimentando un gran experimento biológico. El ser humano, desde que se introduce la suela de goma, decide o se le impone desde la infancia a aislarse de la tierra. Esto nunca había sucedido en la historia de la humanidad. De hecho, ninguna planta, ningún animal lo hace. Nosotros lo estamos haciendo en un momento de pico de contaminación electromagnética. ¿Qué pasa con eso? Que el cuerpo humano tiene capacidad de absorber, como hemos dicho, el campo eléctrico, pero si nos aislamos a través de un pavimento sintético de una suela de goma, nos quedamos con la carga. Nos ha pasado cuando, fin de la jornada laboral, llevamos las pantorrillas cargadas, tenemos un estrés, la tensión se quiere descargar, pero el ser humano de hoy solo toca tierra cuando se está lavando las manos, se está dando una ducha o en verano en la playa. El resto de la vida, el común de los mortales, el 95% de la población lo pasa aislado. Entonces, estamos generando un estrés que si, incluso a nivel de campo eléctrico natural, esto es muy interesante, saber que cuando nos conectamos a tierra, nos unimos al equipotencial de la tierra y generamos ese efecto paraguas, ¿vale? Hay días en los que la atmósfera está bastante neutral y podemos tener diferencias de potencial. Una persona pues que mida 1,75, pues entre 300 a 700, 1,000 voltios de tensión, no tiene frecuencia de tensión estática, que a medida que vamos subiendo va aumentando, pero si nos conectamos a tierra, igual que un árbol, nuestra cabeza va a estar a cero voltios porque estamos uniéndonos a ese equipotencial. Por tanto, incluso para factores naturales es muy importante. Y si os gusta leer, os recomiendo este libro, Erzing, con los pies escaltos. Yo aquí descubrí algo más. Yo llevo 17 años conectado a tierra 24-7, pero con este libro encontré otra razón más para hacerlo y no es solo descargarte de las inducciones eléctricas que por otra parte deberíamos evitar porque generan corrientes en nuestro organismo y demás. Lo ideal es todo lo que podamos aclimatar, sobre todo en los lugares de larga permanencia, tratarlos. Pero yo sobre todo lo hago por una razón que quizá desconozcáis. Si yo os pregunto cuál es la mayor fuente de antioxidantes que hay en la tierra, ¿me sabéis responder? Nunca os lo han dicho porque no se puede patentar. Y al final porque la enfermedad es un negocio. Se llaman electrones libres. Están en este pavimento, en la tierra, en el agua, y son gratis. Están ahí y los podemos absorber a través de nuestra piel. Nos aísla de ellos una suela de goma. Yo siempre pongo un ejemplo de dos vasos biológicos. El vaso biológico de los radicales libres nos genera la mala alimentación, los malos pensamientos, las radiaciones, el jefe. Y el vaso de los antioxidantes, sobre todo los que podemos absorber de la tierra, también evidentemente pues fruta, verdura fresca, biótica, vale. ¿Qué pasa con ese vaso biológico? La mayor parte de la sociedad lo tiene vacío. Y el otro está a punto de desbordar. No se equilibra. Por tanto, hagamos tierra. Yo sé que es muy difícil. Yo cuando empecé con todo esto, claro, me pasó una cosa y es abrir el zapatero de casa y ver que todo mi calzado era de suela de goma. Hay alternativas como el calzado con suela de cuero, el calzado con esparto cáñamo, otro tipo de calzado ya de origen como más sintético pero con tratamientos electroconductivos, incluso para calzado industrial con este logo. Pero yo quería encontrar algo para lo cual adaptar casi cualquier calzado aislante, una deportiva, por ejemplo, para hacer deporte, convertirla en una suela electroconductiva. Y encontré este tipo de taloneras electroconductivas, las cuales llevo habitualmente, ahora las llevo puestas, que no es más que una talonera que acoplas al talón a tu deportiva, calzado convencional, con un velto, ajustas, lleva una tirita electroconductiva que está en contacto con mi piel. Esa tirita electroconductiva está unida a este elemento de aquí de goma con tratamiento electroconductivo y yo, al hacer así, estoy conectándome a tierra. Si yo estoy así, estoy en estrés. Hay gente que te pregunta, ¿cuánto tiempo de hercina al día? Y yo les digo, ¿cuánto tiempo respirarías al día? Un segundo ya es mucho, hay estrés. El cuerpo no está adaptado para estar así. Por tanto, deberíamos estar todo el tiempo, ¿no? Entonces, en casa mejor descalzos, pero para la calle podemos encontrar este tipo de calzado. Cuando está lloviendo, debemos adaptarlo a un calzado que ya tenemos, pues se dispone de este tipo de... Hemos traído alguna unidad de taloneras electroconductivas, luego al final también podéis adquirirlas. Pasamos a el otro componente de la baja frecuencia. ¿Os acordáis? Estábamos tratando los campos eléctricos. Ahora vamos con los campos magnéticos alternos. Otra vez volvemos al similhídrico. El grifo lo habíamos dejado abierto. La manguera estaba llena de presión. El pistón de salida ahora lo abro porque quiero regar. ¿Qué pasa por esa conducción? Hay una corriente de agua, un flujo. Es lo mismo que la corriente eléctrica. Hay un movimiento de electrones que a su vez genera un campo magnético a su alrededor de mayor o menor intensidad. Lo mismo un motor, un transformador. Estos elementos de aquí pueden incorporar y incorporan en su interior, los transformadores, elementos que generan un campo que llega hasta X centímetros o metros. Hay líneas eléctricas aéreas o soterradas que no vemos, que también genera este factor. Hay líneas jarapadas a fachada y también hay esto, que debería estar prohibido. Son pequeños centros de transformación urbanos. Muchas veces encontramos debajo, empotrado, en los bajos de edificios, una primera planta. Aquí hay un dormitorio, aquí puede haber una cama, aquí puede haber una cuna. ¿Y qué genera esto? En esta representación lo vemos claro. Hay unas líneas de flujo magnético que van a tener una intensidad u otra dependiendo del momento horario, de la franja horaria, pero que comúnmente las viviendas más cercanas pueden verse afectadas por esto. Por tanto, otra vez, la medición de campo magnético alterno es algo habitual, muy necesario. Lo evaluamos con este equipo. El valor, o sea, la unidad de medida es el nanotesla. Y bueno, pues esta institución mencionada lo que baraja es esta horquilla de aquí. Valores inferiores a 20 nanoteslas no se tienen en cuenta. De 20 a 100 nanoteslas hay un valor debilmente significativo. A partir de 100 nanoteslas ya se empieza a relacionar esa densidad de flujo magnético con procesos cancerígenos. Entre 200 y 400 nanoteslas, niños que han estado expuestos durante mucho tiempo, porque esto son cosas, ya sabéis, de no estar en una corta exposición ya tienes un problema de salud. No es a medio y largo plazo. Se ha visto que esos niños, pues, incrementaban la posibilidad de sufrir la incendio infantil. Y niveles ya superiores a 500 nanoteslas, pues evidentemente generan un problema mucho más grave. Aquí la distancia es nuestro aliado. Si os pongo un ejemplo que estoy viendo, por ejemplo, ahora de muchos que podría haber, tenemos un portátil, ¿no? Este portátil, si yo lo utilizo de forma normal, tal cual me viene de fábrica, tecleo sobre estas teclas, yo me puedo exponer a más de 2.000 nanoteslas. 500 era mucho para una cama. Incluso para zonas diurnas, de alguna forma se recomienda a menos de 100. Pues aquí puedo estar perfectísimamente a más de 2.000. Pero la distancia es nuestro aliado. Y si yo, que es lo que hago en casa y lo que os recomiendo, pongo un teclado externo con cable, no Bluetooth, y un ratón externo, alejo mi mano, un palmo y bajo a 40 nanoteslas. Son medidas fáciles, muy baratas, simplemente tenemos que alejarnos de la fuente. A veces se puede llegar a confinar el corazón energético de ese problema, por ejemplo, con el confinamiento de una línea eléctrica agrapada fachada. Tenemos algunos casos prácticos en los que se ha puesto, y bueno, pues no es la panacea, pero a veces corrige bastante. Y ya por último pasamos al último campo, quizá el más conocido, que serían las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, ¿vale? Aquí tenemos un primer elemento que sería el teléfono inalámbrico D. Realmente este sería uno de los elementos que no deberíamos de dejar entrar a casa. El problema de esto es que al final genera una cobertura bastante amplia, hasta 30 metros de cobertura en interiores, atravesando tabiques forjados y, por supuesto, piel y órganos. Obviamente muchas personas que hacen la diagnosis ya han venido a una charla, ya tienen cierta información, no te sueles encontrar esto en una vivienda, analizándola, a veces sí. Pero muchas otras veces lo que sí que mides es el DEC del vecino de arriba, del lateral, del de abajo, ¿vale? Y el problema es ese, que esa vivienda queda bastante contaminada, pero también contamina a vecinos cercanos, ¿no? Es tan sencillo, ya os digo que para todo hay soluciones, como cambiar, esta solución cuesta 20 euros. Cambiar por un teléfono con cable de toda la vida. Muchas veces invitamos a la persona, si se lleva bien con el vecino, a tocarle a la puerta al vecino, y dices, mira, estamos haciendo un estudio muy interesante, hemos detectado esto, simplemente cambiando a un teléfono con cable, pues esto se soluciona. Muchas veces la respuesta de la otra persona, que a veces te abre la puerta con una criatura en el brazo, es gracias, porque la persona no lo sabía, la magnitud del problema y lo fácil que era, y de paso la persona que te ha llamado se ahorra un apantallamiento. Bueno, este sería otro elemento que yo creo que la mayoría tenéis en casa, ¿no? Es un router wifi, ¿vale? El tema es no estar en contra de esto, necesitamos internet, pero quizá no necesitamos la cobertura, la radiación que generan estas antenas, ¿vale? El problema del wifi, aparte de la frecuencia, sobre todo también es la pulsación. Dentro de las ondas electromagnéticas actuales, el 1G, la primera generación de telefonía móvil, no era buena, pero no era ni mucho menos tan nociva como el 2G. ¿Por qué? Porque la onda electromagnética, esa portadora, era analógica. Imaginamos una onda, como si tiramos una piedra a un estanque, se generan unas ondas en el agua, pero esa onda es armónica, no está fracturada. En cambio, la digitalización de la onda electromagnética lo que hace es que a esa portadora le genera, para que lo entendáis, con una tijera la vamos cortando en muchos trozos, generamos escalones para meter paquetes de datos, la hacemos más productiva, pero esa pulsación, si me permite el compañero, si yo al compañero le ejerzo una presión en el hombro, constante, ya me dirá, José Antonio, déjalo ya, molesta. Pero si con esa misma presión le doy pulsos, molesta más, ¿no? Pues lo mismo que ocurre con la onda electromagnética pulsada. Esa pulsación lo que genera es una interferencia mucho mayor en el cerebro, y si todavía esa pulsación es tan baja como para entrar dentro de la franja de estados cerebrales, ahí encontramos un verdadero problema. Y la pregunta es, ¿a qué frecuencia los inventores de esta tecnología decidieron utilizar en esos routers que se atrevieron a meter dentro de numerosos hogares y que incluso se atrevieron a llevar a colegios? ¿Qué frecuencia tiene un magnetrón de un horno de microondas? La frecuencia de hacer calentar por fricción la molécula del agua, de entrar en resonancia. 2.450 MHz. Exactamente la misma que utiliza un router de wifi. Pero no se quedaron con eso solo, sino que esa radiación es pulsada y decidieron pulsarla dentro de qué frecuencia tiene nuestro cerebro en estado alfa, el estado previo al descanso nocturno y reparador. 8 a 2 Hz. Este tipo de sistema está pulsado a 10,2 Hz en el centro. O sea, tenemos una frecuencia muy problemática, biológicamente crítica, y una pulsación que entra en resonancia con un estado cerebral necesario para entrar a un correcto descanso. Otra vez, soluciones muy tontas. Cuando lo sabes, dices, ostras, qué fácil era. Inhabilitar esta red de wifi. De paso, ya no aceptamos tampoco a vecinos. Y cableamos. La parte posterior de este router tiene entradas RJ45 y de ahí sacamos cables de red. Que podemos conectar a este ordenador o también a nuestro smartphone. Con estos adaptadores, conexión RJ45, conexión micro USB tipo C para carga. También hay para iPhone. Es muy sencillo. Hemos quitado la radiación, el router sigue funcionando porque lo necesitamos y tenemos internet por cable. Es así. Imaginaos esta información si llegara a colegios. Es muy necesario compartir la información. Porque nosotros tenemos el privilegio de que estudiamos con papel y lápiz, pero nuestros hijos no. Las tablets, los ordenadores, se comunican también con antenas a este dispositivo. Entonces, es muy importante. Claro, a veces vas a viviendas que ya tienen cierta información y te dicen, lo tenemos ya todo cableado y detectas radiación. Y es que la persona no sabía. Este ordenador, por ejemplo, que tiene unos siete años, nunca se ha conectado a una red de wifi. Porque en casa tenemos cable. Si no lo desconfiguramos, si no quitamos esa conectividad, aunque no haya una red de wifi, él la está buscando y cada 30 segundos lanza una ráfaga. Dice, soy tal modelo, soy tal marca, me quiero conectar. Una ráfaga de microondas y otra y otra. Entonces, hay que poner nuestros dispositivos móviles en modo avión. Cuando hemos hecho eso. Bueno, si conocéis a alguna persona que tenga niños pequeños y pueda tener vigila bebés, lo mismo, frecuencia 2450 MHz es igual que el Bluetooth, ¿vale? Auriculares, Bluetooth, todo esto funciona a la misma frecuencia. Y el smartphone, que ahora nos meteremos un poco con él sin tirarlo a la basura. Porque es muy útil, pero hay que hacer un uso racional e inteligente. Pero vamos primero a ver fuentes externas. Ya habéis visto que lo interior lo podemos ir solucionando. Es fácil. Pero también podemos tener cosas que no podemos apagar. Como, por ejemplo, una estación base de telefonía móvil, ¿no? Antenas en azoteas de edificios que pueden generar esto. Esto es la energía que podría generar un lóbulo, ¿vale? De radiación de telefonía móvil que puede impactar sobre el edificio de enfrente o sobre el mismo, del cual se está utilizando, pues, esta infraestructura por reflejo en elementos como, por ejemplo, pues, cerramientos, lo que es el marco de ventanas de aluminio. A veces mides un reflejo que te viene del frente, pero en realidad es lo que estás lanzando de arriba. Por tanto, lo del efecto paraguas a veces no es tan real. Hay muchos tipos de tecnología, muchas antenas, ¿vale? Vamos a hacer mucho tiempo hablando. Teléfono móvil. Este elemento, el problema es que lo estamos pegando a nuestro organismo. Si lo pegamos, pasa esto, hay un calentamiento de la materia, ¿vale? Pues, la penetración de esa radiación en un cerebro humano, de cinco años, de un adulto a diez. El cerebro es muy acuoso, el cráneo está en desarrollo, hay más penetración. Y al adulto no es nada despreciable, tampoco. Y otra vez vamos con la distancia. ¿Por qué tanto la distancia? Porque la densidad de potencia de una onda electromagnética es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Así que un poco esto. Si tenemos aquí una antena y yo mido con un analizador de espectro a un metro lo que me llega, obtendré un valor X. Pero si yo mido a doble distancia, no voy a obtener la mitad, sino cuatro veces menos. Si mido a 16 metros allá detrás, obtendré 64 veces menos de radiación. Si eso lo transmutamos a centímetros, no es lo mismo hablar con el teléfono móvil aquí. Y alejarlo un poco, ha decaído mucho la radiación. Ojo, sigue siendo muy alta, pero hemos quitado mucho. O, si lo ponemos con el altavoz en una mesa, incluso no lo tocamos, y a medio metro o un metro nos escuchan bien, minimizamos todavía más, ¿vale? Claro, mucha gente lo que empezó a utilizar es auricular. Yo me alejo la fuente, tengo el auricular, pero encontramos dos problemas con el auricular convencional, que yo he olvidado los que tengo de muestra, pero una compañera me ha dejado estos. Se ha sorprendido mucho en la previa a la charla porque ha visto lo que ocurría, ¿no? Estos son unos auriculares que llevan el altavoz, la mayoría, un tímpano, y ese altavoz lleva un imán. Y ese imán, haréis la prueba en casa, con una simple brújula, yo detecto el norte magnético, no lo podéis ver porque no os va a llevar la vista, pero yo detecto ahora el norte para allá y pongo esto aquí, bueno, no os llega a la vista o sí. Porque tiene tal fuerza magnética que lo que hace, no sé si lo veis, es generar una descolarización total. Hago lo que quiero con la aguja de brújula. ¿Qué está pasando? El norte geomagnético se está viendo perturbado. Estamos generando una descolarización celular, ¿vale? Si utilizamos esto, he pegado al cuerpo mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar esto? ¿Todo el tiempo minimizar? Pues con esto otro. Este tipo de auriculares, de tubo de aire, lo que hace es mandar la onda acústica inocua para la salud desde el altavoz que ahora está a cierta distancia de nuestro cerebro, ¿vale? Para arriba hasta nuestro timpano, es decir, solamente hay un tubo hueco, ¿no? Estos, por ejemplo, tienen esta formita de aquí. Entonces, de porte, tal, no se te caen, acoplas, te lo introduces, el altavoz lo tienes alejado, minimizas la exposición, sobre todo se produce otro efecto curioso que es, aquí tienes un cable de cobre, lo avisa ya, el móvil emite una electromagnética y por resonancia y longitud del cable puede acoplar ciertas frecuencias a este cable. Y esa resonancia, esa energía puede inducirse al cerebro a través del timpano. Pero con estos otros no puede suceder eso, ¿por qué? Porque el elemento físico de cobre termina aquí. Y aquí para acá no hay nada, no hay una autovía directa hacia nuestro timpano, con lo cual la energía se pierde y reduce esa exposición. También hemos traído alguna unidad por si os parece interesante. Evidentemente, ya os lo he dicho antes, los auriculares, Bluetooth, tienes ese problema, el campo magnético, sumado a llevarse una antena dentro del timpano. Además, en esa pequeña parte del cráneo está perforada, directamente hacia el teléfono. Entonces, no son recomendables los auriculares. Y, por supuesto, por la noche el cerebro está en off. Nuestro teléfono móvil debería también de estar en modo avión o directamente apagado. No estamos disponibles. A ver, yo me gusta sacar partido a una tarifa de internet y siempre digo, no, no, el router 24-7 trabajando, no lo apagues y además te va a hacer falta. Porque si tú... Claro, hay gente que te dice, pero es que si me llama una llamada de urgencia al móvil, digo, muy bien. Utilizamos un teléfono fijo, una pequeña inversión en nuestra salud, hacemos un desvío de llamadas. Yo lo hago habitualmente. Abro la puerta de mi casa y lo segundo es, desvío de llamadas, me llama alguien, suena el fijo. ¿Vale? Es muy práctico. Una pasada. Cuando tienes la información y todo eso, económico. 5G. ¿Qué es esto? Al final es la quinta generación de telefonía móvil o algo más. Porque al final lo que quieren generar con esta red es el denominado internet de las cosas. A mí me impacta mucho viviendas de obra nueva en las que... Hace poco tuve una experiencia que dices, jolines, es que se te pueden escapar tantas cosas si no tienes la información. Claro, lo de encontrar un frigorífico inteligente con wifi ya empieza a ser una constante. Un horno se lo venden con wifi. La caldera de gas a veces también. Pero lo de encontrar una campana extractora con wifi que me encontré el otro día ya, me escapaba. Pues eso al final nos lo están colando. Igual que hace 25 años nos hubiese llamado la atención, no nos hubiésemos creído que íbamos a llevar un teléfono, o sea, un ordenador dentro del bolsillo del pantalón y ahora lo llevamos, pagamos por él. Esto nos lo están colando y al final a veces hay cosas que no necesitamos. Y llegamos un poco a la casa inteligente con todas esas fuentes. Smart TV, tres cuartas de lo mismo. Encuentras emisiones en la Smart TV pero a veces en el reposabrazos de esa vivienda que hemos ido intentando adecuar a unos valores adecuados, para que no haya emisión de microondas y tal. Si hay una falta de comunicación a veces a la persona se le escapa y compra una Smart TV que emite, pero al mismo tiempo encontramos que el mando ya no va por infrarrojo, va por Bluetooth y emite constantemente apagada. O sea, al final leer, informaros de todo lo que compráis porque la línea es esa, ¿no? Que todo vaya conectado a las redes. Llegando a lo que se denomina o quieren generar que sería el del Internet de las cosas al Internet de las personas. Bueno, a solo un paso del transhumanismo. Y ya lo estamos viendo. Parches inteligentes, lentillas con chip, RFID. Esto ya lo encontramos desde hace muchos años. Sabéis, muchas personas sabréis que cuando compras una prenda de la tienda, la etiqueta ahora ya no es un código de barras. O sea, es una antena RFID que tú al transmitir una luminaria es esa antena impresa. Lo puedes recortar y tirar a la basura. Por tanto, la medición de onda electromagnética, pues es también algo habitual. Lo hacemos con este tipo de instrumental. Y aquí la unidad de medida es el microvatio por metro cuadrado. Lo que se intenta en un dormitorio es no alcanzar valores superiores a 10 microvatios metro cuadrado. Idealmente, pues ya sabéis, lo menos posible. ¿Qué tenemos? Pues depende. Hay viviendas que están bien, otras que están mal, otras que están mal. Pero aquí otra vez encontramos muchas herramientas para tanto minimizar lo de dentro como lo de fuera. Ahora veréis. Por ejemplo, una de las partes más penetrantes a una vivienda de las microondas suelen ser vidrios comunes. El vidrio de una ventana normal deja pasar rápidamente el total de la radiación. No lo frena. Un tabique frena mucho ciertas frecuencias, otras no tanto. A menor frecuencia, mayor permeabilidad en la materia. Entonces, lo que encontramos aquí es que a veces con una simple cortina, esto sería un aumento de 400 veces de ese hilo. Pero veis aquí que este hilo de algodón lleva también un entramado de un hilo muy, muy finito, mucho más delgado que un cabello humano, de cobre bañado en plata o de acero inoxidable, que lo que genera es una malla. Y al final la radiación no la quitas, pero la puedes rebotar dependiendo, estudiando cada caso. Si tú bloqueas en la ventana, la radiación te venía de frente, la puedes rebotar, entra la luz, pero no la radiación artificial. Lo mismo con una pared, podemos tener una emisión por aquí de una fuente externa o el vecino contiguo que no ha querido quitar el router, hay que respetarlo, pero tú te puedes proteger con ese tipo de pintura, con grafito, que tiene esa particularidad de refresar las ondas electromagnéticas. Bueno, España ha venido en varias ocasiones, para mí es una de las grandes representaciones a nivel campos electromagnéticos y salud a nivel mundial, él es Paul Johansson. Hemos tenido en España, como digo, la ocasión de recibirlo en varias ocasiones y yo me quedo con una frase que él decía, el futuro diría si esto era seguro, pero nunca antes en la historia tantos informes científicos habían estado todos a la vez equivocados. Y es cierto, porque hay una recopilación de estudios de evidencia científica, de estudios analizados por pares que evidencian esa interacción entre el campo electromagnético y salud. Desde la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, ya en el año 2011, la famosa resolución 18-15 instó a todos los países miembros a tomar el principio a la hora, el cuanto más bajo técnicamente posible, cuanto menos mejor. Hay otros estudios, o bueno, esto más bien fue un escándalo, el proyecto Reflex era un proyecto de, eran tres fases de cuatro años de investigación cada fase. Era un proyecto europeo en el cual había representación también de España y lo financiaba Europa. Cuando terminó esa primera fase, los científicos pues literalmente se echaron las manos a la cabeza, al ver lo que pasaba, cuando exponían células tal, a campos electromagnéticos. Europa decidió cortar la financiación y guardar todo en un cajón, la sociedad no podía saberlo. 2004. Real Decreto 1066-2001 es el que tenemos en España, el cual pues tiene unos niveles de tolerancia a esas estaciones base, muy por encima de lo recomendado a nivel biológico. Y la nueva ley de telecomunicaciones en el 2014 no hace más que agravar esa situación al ciudadano. Y aquí veis un poco, otra vez el versus, ¿no? Es decir, en valores legislativos, cuatro millones y medio a diez millones de microvatios metro cuadrado. Valores recomendados en, por ejemplo, Salzburgo, un microvatio. ¿Qué está pasando aquí? Cuatro millones y medio, diez millones, uno, no hay, algo pasa, ¿vale? SBM, bueno, diferentes instituciones que recomiendan valores extremadamente más bajos, ¿no? Y esto es un poco entender que nuestro cuerpo es sabio y que te da un toque. Al final, cuando tú estás expuesto o expuesta a un campo, puede ser electromagnético u otro factor, si es artificial y está a una intensidad demasiado elevada, el cuerpo te da una sintomatología. Un dolor de cabeza, un trastorno del sueño, fatiga, ansiedad, depresión, perdida de memoria. Es un toque como te lo pueda dar el piloto rojo del salpicadero de tu coche cuando se están gastando las pastillas de freno. Es lo mismo. Y tenemos dos vías para solucionar eso. Una es, la más fácil sería tapar ese ledo. Yo ya no lo veo. Eso está encendido, pero no quiero saber nada. Yo me tomo una pastilla, me voy a dormir, me duermo. Pero el problema está. Es lo mismo que puede pasar cuando no solucionamos un problema ambiental, lo perpetuamos en el tiempo y al final generamos una enfermedad neurodegenerativa, un tumor cerebral, cáncer neurogénico a largo plazo. Y esto lo he puesto porque es bastante representativo lo que pasa dentro de la barrera hematococálica. El cerebro está envuelto, para que me entendáis, como en una especie de malla muy fina, un filtro en el cual se retienen elementos que pueden estar en la sangre pero que no deberían de entrar al cerebro, ¿vale? Por ejemplo, material nanoparticulado, por ejemplo, micropartículas de aluminio que hay en el exterior que tenemos en la calle. ¿Qué pasa con la barrera hematoencefálica que está evitando que no ocurra eso? Que los campos electromagnéticos permeabilizan, rompen, abren esa barrera. Y exposiciones de tan solo 1.000 microbaties metro cuadrado ya lo logran. Y tarda minutos u horas a otra vez restablecerse ese filtrado, ¿no? Claro, al mismo tiempo hay una correlación. Tú encuentras a día de hoy personas con 30, 40, 50 años con Alzheimer. Alzheimer, aluminio, antes ocurría con 80, ahora más jóvenes. También encontramos gran parte de la población que tiene problemas, por ejemplo, trombos, muertes corictus, tanto es común por desgracia. Y encontramos que los hematíes, los glóbulos rojos, tienen hierro en su interior y el campo electromagnético, el componente magnético y manta genera esas tiras de hematíes que veis aquí y lo que genera es una densificación de la sangre, ¿vale? Aquí en España también se invitó a Marta Abbas, que es una representación a nivel también mundial, a nivel de campos electromagnéticos y salud. Acuerdo que dijo, la sangre de hoy se parece más al ketchup, también. La sangre está espesa y eso lo genera la exposición a campos electromagnéticos. Al final esos hematíes tan densos, cuando hay una curva en una vena o que hay una falta de riego cerebrovascular, se puede llegar a generar, pues, ese híbrido. ¿No? Roturas de enlaces de ADN, simples y dobles. Me encuentro, me he encontrado en toda la trayectoria, por suerte o por desgracia, y digo por suerte porque he podido ayudar a muchas personas a tiempo, personas que han padecido o padecen un tumor cerebral. La pregunta siempre es la misma. ¿Dónde te has estado apoyando el teléfono móvil? En el 95% de los casos, el lugar donde le han diagnosticado ese tumor, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes tipos de tumores que tienen una esperanza de vida de apenas 400 días. Entonces vemos una relación pausa-efecto todo el tiempo, ¿no? Y, además, estamos encontrando en las últimas décadas algo que antes no existía. Nuevas enfermedades, como por ejemplo la EHS, eléctrica sensibilidad, que son personas, aquí todos los que habemos, todos los que habemos, somos electrosensibles. Todos los que habemos aquí, si tocamos la fase y el neutro de un enchufe, notaremos algo. Tenemos sensibilidad a los campos electromagnéticos. La diferencia está en el vaso biológico de un momento que puede llegar a saturar. La última gota puede llegar a lograr generar algo que quizá, gran parte de nosotros, no hemos llegado ahí. Esperemos que nunca lleguemos. Que es, por ejemplo, sentir un ruido, notarlo. Saber que aquí hay un teléfono móvil que todavía no lo han puesto en modo avión. Saber que un teléfono inalámbrico del vecino de arriba está emitiendo, ¿no? Entonces, con esto un poco lo que os quiero decir es que todo esto deberíamos de actuar de forma preventiva. No esperar a un síntoma, no esperar a una enfermedad. Saber sobre todo dónde dormimos, dónde trabajamos, dónde vivimos, pero sobre todo la cama, dónde está, qué hay envuelto ahí. Mejorarlo antes de, ¿no? Porque el problema es que revertir esta situación cuesta mucho. ¿Por qué? Porque la sociedad no colabora, tu familia tampoco, el entorno, el trabajo es difícil. Si tú logras por la noche autorregenerarte, tener un colchón de tolerancia y no llegar aquí, mucho mejor estar ahí al borde del precipicio. Bueno, con esto nacen, pues, zonas blancas, personas que, tenemos personas, ¿no? Que si salen a la calle, pues tienen que ser con esta especie de burcas, de trajes protegidos, porque no aguantan un simple teléfono móvil que pudiese estar aquí activo, ¿no? Se desmayarían muchas personas, lo notan. Vemos población joven que se ha ido a vivir a zonas blancas. Sabéis, el efecto cueva sería cuando pasamos con el coche por un túnel, sabéis que vamos escuchando la FM, la perdemos. Los estratos geológicos hacen que esa onda electromagnética no llegue al interior del túnel. Estas personas se sienten mejor aquí. Encontramos población que está huyendo a zonas libres o cuevas donde no hay esa exposición e incluso personas que ni siquiera toleran ya una instalación eléctrica y viven con fuego, con velas. Hay diferentes, pues, zonas blancas en Europa e instituciones, agrupaciones, asociaciones que acogen, pues, a este tipo de colectivos o a personas que tienen que colaborar, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Y, bueno, con esto y también sin olvidar mi agradecimiento a una persona muy importante, ¿no? En la escena, pues, española. En este caso tenemos el lujo, ¿no? De estar rodeado de la presidenta del Instituto Español de Bavulogui. Es el instituto que ha traído toda esta sabiduría a España. Y Silvia de Santos, que vive aquí, pues, está entre nosotros. También es una de las encargadas, ¿no? De promulgar un poco, pues, todo esto. Finalmente, si os ha parecido interesante, pues, que sepáis que, bueno, pues, estamos también en redes. Tenemos un canal de Telegram simplemente poniendo biohabitabilidad, pues, ya os podéis unir. Vamos poniendo vídeos interesantes de mediciones en viviendas, de noticias. También estamos en Instagram, en otras redes. Y, por mi parte, pues, bueno, agradecer vuestra licencia y ha sido un placer. ¡Suscríbete al canal!